Música Hola, bienvenidos a la anécdota no hay lugar de hoy Me pongo una pose de anécdota no hay lugar Espera, yo pongo la cámara para que parezca una anécdota Ya Listo Anécdota no hay lugar del día de hoy En este momento nos encontramos en la casa de Mateo Ay, nos trae gaseosita, tan bonita Para no hay lugar Sí ¿Quieren un sándwich? ¿En serio? En serio Ay, tan bonito, muchas gracias Buena gente Ya ven Ay, ok Chao Qué bonito nos viene Espere Maravilloso Maravilloso ¿Sabe qué es? Coca-Cola Yo no tomo Coca-Cola Yo sé que tú no tomas eso, pero tráigatelo Consideramos con la anécdota Carajo Por un momento uno cuando toma el bus equivocado guarda la esperanza de que el bus se va a devolver algún día Hasta que el bus empieza a llegar a un lugar que parece un pueblo Y no baja Y no baja nunca Y uno dice ya va a bajar y él no va Entonces el señor le dice a uno Hasta aquí llegamos Y uno pregunta Señor hasta aquí llega el bus y él dice Sí Y entonces uno dice Y no se devuelve Sí, pero por ahí en una o dos horas Pero si quieren bajen y lo cogen aquí al frente que por ahí baja ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno ya se gastó el pasaje subiendo Y ya no tiene plata para devolverse a su boca Esa fue la anécdota No hay lugar del día de hoy Basada en experiencias reales Pero por eso ahora estamos en la casa de Mateo Porque se da la genial casualidad de que él vive por aquí todo cerquita Bueno, no, ni tanto porque nos tocó caminar siempre como 40 minutos Pero bueno ¡Suscríbete al canal!